Música Baby, no se hagas hablar mucho paño Se tiende cuando digo mi amor Como rosas no son nada mejor Solo tan amor que gotas no quieres Que caigan tentaciones Mira como me pones Ese acento en que entiendes No tengo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas en las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo un motivo pa' ver esta vez